si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura dan y facción marcando las diferencias sin el vestir de oro, hoy amanecí contento y es que me acabo de enterar que tendré que convivir conmigo mismo el resto de mi vida y eso me llena de mucho placer. Ay, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, mi gente, muchas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, esos son unos jovencitos que son policía municipal de Santo Domingo y se hicieron mirar ayer. Nosotros colaboramos con ellos, lo compartimos en todas las redes, se lo merecen, ¿verdad? La gente que trabaja se lo merece. Señores, bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy seremos breve, estaremos hablando sobre la fecha de pago del programa Súperate del mes de julio. También, una que otra detalles o informaciones con respecto al programa Súperate. También, señores, Sergio Valga, su nombre se encuentra bailando en el caso Medusa, que es uno de los casos de corrupción más grande de la República Dominicana. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Miren, señores, ustedes se preguntarán, ¿Cómo tú mantienes tu cara de esa manera? O sea, mi cara siempre limpiecita, sin espinilla, sin mancha y sin barro. Eso es gracias a la mamá de la mamá de la crema limpiadora 100% natural, Araceli. Mírenla por ahí. Esa crema, esa crema, esa crema, yo me la pongo todos los días del mundo antes de acostarme. Acá le tengo, el que me vacié, el que me vacié, mírenlo ahí. Ese fue el que me vacié. O sea, que lo gasté. Me lo gasté, como dice el tipo. Entonces, miren por acá, dice Javi. La crema Araceli se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. 100% natural. También tiene un jabón. Ese jabón, yo lo uso antes de aplicarme la crema en la noche. Y en la mañana, entonces, me lavo la cara y siempre mantengo mi cara limpiecita. También Araceli tiene un protector solar. Miren, ya se encuentra en diversas provincias del país. Como, por ejemplo, en Puerto Plata, Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, La Mata de Falfán también. Para las personas que les interese comprar al polmayor, Araceli se la acomoda. Se la acomoda. Miren el número de teléfono por ahí. Comuníquese con ella. Al 829, ¿verdad? C77-7261. Miren el número de teléfono ahí de Araceli. Se lo estaré dejando permanente ahí. Esa crema es el final de los finales en cuanto a la limpieza de la cara. Bueno, sin más preámbulos, les recuerdo también que tenemos un canal por ahí que se llama Tarjeta de Solidaridad y Súperate, donde estamos tratando temas que no tratamos por ahí. Ya hemos subido, subimos el primer video. Yo les deseo a todos ustedes que vayan y se suscriban a ese canal porque por ahí, a partir de mañana, estaremos activos, 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 activos. En la descripción de este video, les estaré dejando el enlace de ese otro canal y en los comentarios también. Bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que no me pueden volar la publicidad. Por lo menos 1.35 segundos o 30 segundos tienen que durar antes de volar la publicidad. Miren, ¿qué es lo que vamos a tratar? Primero, miren esto. Esto es entrega. Miren, esto son entregas. Son operativos. Operativos de tarjeta que se estaban realizando ayer. Pero ustedes preguntarán, ¿pero por qué no se están haciendo más a menudo esos operativos? Por lo siguiente, les voy a decir en breve. Miren lo que dice aquí. Dice, 1.355 ciudadanos fueron asistidos en un operativo integral de servicio encabezado por el presidente Luis Abinader. Señores, miren, eso fue ayer. Eso fue ayer. El problema no es que den la tarjeta. Eso está bien, que la den. Pero, ¿cómo es posible que solamente están haciendo esos operativos donde va el presidente? Para que se entienda, entiendan esto. Esos operativos quedaban 150 mil tarjetas por entregar a nuevos beneficiarios. Y solamente lo están entregando donde va el presidente. ¿Qué se busca con esto? Política, señores. Esas 150 mil tarjetas que están entregando solamente se las van a dar a la gente que sean del PRM. Porque recuerden que en una actividad donde vaya el presidente solamente van ahí quienes los PRMistas. ¿Me están entendiendo? Entonces se lo están entregando solamente a los PRMistas. Si usted no es del PRM no va a recibir o no será beneficiario con una tarjeta de esta. ¿Comprenden? Los programas cuando se politizan no sirven, se dañan. Miles de personas que son beneficiarias, viejos, personas que tenían hasta 10 años, cuando hablo de viejos estoy hablando de que la tenían mucho tiempo, tenían la tarjeta. Y resulta que nosotros hemos estado ya por acá denunciando eso, ustedes lo saben, que miles de personas a nivel nacional están reclamando que lo están sacando del programa cada mes, cada mes. Y son personas que tienen más, tienen 5, 6, hasta 10 años con esa tarjeta. Y lo están sacando. Personas que necesitan eso, lo necesitan, que se les está dificultando el comer, no es, 1,650 pesos no es una gran cosa. Pero para mucha gente, señores, ustedes no saben, ustedes no saben lo importante que es eso. Yo creo que eso tiene que dejarlo de estar politizando las cosas, porque por eso es que las cosas no están saliendo bien. Por eso es que hay muchos problemas, señores. Hay muchos problemas. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo que son dos años que le quedan, ¿verdad? Son dos años. Bueno, a ustedes no les gusta que yo hable de esa manera, pero digo, algunos de ustedes, pero la pura realidad, estos dos años que faltan, estos dos años son como 10. Son como 10. Y lo que falta van a ser como 20, porque la cosa irá, va empeorando cada día. Los apagones, miren, 69% de las personas, tengo una imagen por ahí, que debí mostrarse ahora, 69% de las personas que votaron, miren, lo voy a poner, lo voy a mostrar, ayer, se lo voy a mostrar por acá, ayer hicimos una encuesta en el en vivo de anoche, y resulta, se lo voy a mostrar a los amigos, que un 69% de las personas que participaron en esa encuesta, mírenla ahí, mírenla ahí, se la voy a poner delante de mí, 69% de las personas que votaron en esa encuesta anoche que hicimos por acá en vivo, resulta que están siendo afectados, están siendo sumamente afectados con con los apagones, bueno, entonces, brevemente, yo les quería contar, señores, yo no sé cómo que una gente se mete en estos problemas, miren, miren, miren lo que dice aquí, dice, nombre de Seis Ovalga sale a relucir en el expediente Meduso, como ustedes ya sabrán, Seis Ovalga, a pesar de que es un merenguero histórico de la República Dominicana, también ha sido diputado en diversas ocasiones por el PLD, resulta que él está bailando en el caso Medusa, que es uno de los casos de corrupción más grande que existe en el país en este momento, dice por aquí, breve, señores, dice, el merenguero Seis Ovalga es otra de las personas que su nombre salió a relucir en el en el extenso expediente acusatorio del caso Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República Ián Galán Rodríguez, con una, con un local en la Plaza Fernández ubicado en la avenida Winston Chuchin y la asignación del apartamento B5 del 215.02 metro piso 5 ubicado en la torre hay mi madre Ariane bueno, no voy a seguir no voy a seguir simplemente para que ustedes vean de qué se trata de qué se trata lamentablemente muy mal involucrado ya quiero que sepa que Ián Galán no tiene forma de salir de ahí incluso hay ministros y hay una personalidad que están involucrados de este gobierno en ese caso señores para mí fue un placer compartir con estas informaciones nos vemos a qué hora a las 8 de la noche en vivo chavos se les quiere mucho ah espérense 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 estamos por acá de nuevo estamos por acá de nuevo porque a mí se me iba a quedar la parte más importante del video y es tratar la fecha del pago señores miren yo he hecho un análisis con respecto a los pagos anteriores voy a ser breve y es que para mí para mí el pago será el 28 jueves 28 de julio que cae jueves verdad para consumir viernes 29 así ahora sí chao